Poderoso Astaroth, el gran duque carbonizado, confinado en una jaula, qué pena. Hija del odio. Tengo una oferta. Me darás un paso seguro a un dominio donde ya nadie me quiere. A cambio, te daré tu libertad. Y más. Donal tuvo un hijo. Su esperanza. Su orgullo. Tu retribución. Solo si me das lo que yo quiero. No, no, no. Tendrás tu salvo con tu roca. A la mierda. Oye, ese mames me había caído bien. No mames. ¿Fue otra visión? ¿Viste a Jorin? Sí. Él... Lelith lo apuñaló con la piedra esencial. Mi hijo. Lo siento, Donal. Esto... no terminó. Sé lo que... No. No. Aún hay tiempo. Debes confiar en mí. Búscame en el gran salón. No lo creo, ¿eh? Se va a corromper ahí. En el gran salón. Hay que hallar a Jorin. Cuanto antes. Sí, ya sé que parece inútil, pero... He pasado media vida estudiando la piedra esencial. Conozco su naturaleza. A Astaroth le tomará un tiempo dominar a mi muchacho. Le enseñé bien. Incluso ahora, resiste la influencia del demonio. Deben estar cerca. En Kerrigar, quizás. Tantos inocentes que quemar excitarán a Astaroth. Harán que luche más para tomar el control. Lelith consiguió lo que quería de Astaroth. ¿Por qué seguirá aquí? Yo... no lo sé. Kina, levántate. Debemos irnos ahora. No puedo irme. Están... Están aquí. Jorin puede resistir. Es fuerte. Espera, ¿lo podrá? A ver, vamos, vamos. Jorin. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acércate. ¡No! Jorin. ¡A la besia! ¡No mames! Jorin. Jorin. Hasta que el llanto se convirtió en fuego. Jorin. Jorin. Véjese por su hijo... Haz lo que quieras Astaroth. Tengo lo que buscaba. ¿Cómo matamos esa cosa? ¿Cómo lo matamos? A ver que... ¡Qué encho que te vas a caer! ¡Gracias por ver el video! ¡No mames! ¡Está difícil, está difícil! ¡Hago que pasar! ¡Gracias! 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 Oh, me cae atorado, no mames No mames Oh, me cae 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 Oh, me cae